Mike Mendoza sigue dando excusa, hace excusa tras excusa para demostrarle que tú sigues siendo el rey de la liga. El rey de la liga puede ser cualquiera. Ahora, yo soy el único campeón mundial de la liga. Ahora bien, Mendoza, sigue diciendo que yo no estoy listo, que yo no estoy preparado para ti, pero el problema es que yo no tengo que demostrarte a ti nada. Yo me subí a ese ring para demostrarme a mí mismo que 14 años de esfuerzo y sacrificio valían la pena. Yo me subí ahí para demostrarme a mí mismo que todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he sufrido, valía la pena. Y aquí está mi respuesta. Yo mismo me convertí en el campeón de la liga. Tú dices que yo tengo que demostrarte a ti. ¿Qué es demostrarte? ¿Qué diablo, Mendoza? Por Dios, no seas iluso. Aquí el único que está haciendo excusa tras excusa tras excusa eres tú. ¿Y qué me sorprende? Porque la talla de luchador que tú eres, me sorprende que te conviertas en una niña. Mendoza, aquí la única excusa que tú puedes tener es la persona que tienes a tu lado, a la persona que elegiste como mentor. Ahora bien, tienes una oportunidad de una revancha, tienes una oportunidad de recuperar el campeonato mundial. Pero tú crees que eso va a ser así de fácil. ¿Tú te crees que yo te voy a dejar el campeonato mundial de un día para otro después de tanto trabajo que me costó obtenerlo? No, Mendoza. Yo llego este sábado dorado y te voy a dar la batalla de tu vida, peor aún de la que te di esta última ocasión que nos enfrentamos en Caguas. Esta vez yo voy decidido a todo, Mendoza. Yo voy a subirme ese ring como campeón mundial y yo te garantizo a ti que al final de la noche la liga continuará estando de moda. Pornando. ¡Pornando al vino! Pornando a la liga continuará. Pornando. Pornando. ¡Pornando a la liga! ¡Joderos!